aquí dice te voy en paz o voy en paz ahí si hay document usted voy passenger transport as a vehicle but I and see say to allow access to take transport vehicle 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 es como una conducción o un medio de una vía ¿verdad? se llama vehicle ok normally ajá normally the body pass ajá ajá normally the body pass is obtained obtained after the traveler traveler the traveler ajá como se dice traveler the traveler appear at ajá ajá appear at at the office of state very good thanks son ok but you are practicing ok it's ok we are here to learn provider provider company and present take take it ajá the ticket in voice or the voice for saying i advanced of ok take the part the departure 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 of take trip agree agree disagree and advance advance agree advance with 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 the company to provide 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 ajá provide ajá usually take notice and 60 60 minutes okay p-tip number passenger as name and surname ajá assign set or command accumulation Accommodation. Accommodation. Boarding work just should go. Boarding team, I'm taking off boarding the passenger must appear at it, inducted. Indicated. Indicated. Place and time. Place and time present. Very good. Boarding pass the staff of the transport company. Eso. Good. The transport company gave part of the team. Very good. Boarding pass providing providing the customer. The customer. We remind part of travel. Of travel. Of travel. Of travel. Ajá. A ver. Indicate. Indicate accommodation during the journey. Esa misma. No, pero puedes repetir porque así ahí te ayuda, ¿verdad? Indicate. The accommodation. Ajá. The accommodation during during the journey. The journey. Ok. Ah, tenga tu boarding pass. Ok. Very good. Excellent. Ok, lo demás playa tenda. Son dos. Vamos a ver. Playa tenda. Playa tenda. Esa es como el ayudante de vuelo. Sí, exactamente. Auxiliar de vuelo. Eso. Muy bien. Yo, cuando uno investiga. Ajá. A fleet attendants are cabin crew. A fleet and fleet and and fleet attend that host or can be crew member Ajá. TCP. TCP is a member of the crew. The crew. Ajá. Crew host. There we go. Yeah. Oh, yeah. Mission is to oversee the Oversee. Oversee. Oversee the safety of the flight. Oversee safety on the flight. Eso. The flight. Ok. And take comfort of the passengers passenger. Passenger. Eso. Tiene buena pronunciación. Vamos a ver. Certainly. Ajá. Charity. No. Es character. Es character. This character. This character. Ajá. Oversee. Oversee. assistance. Asistence. Asistence. Ajá. And similar role. Ajá. And other transport. Ok. De nuevo. Dice. Certificate. Certificate. Ajá. ¿No es la misma ticha? Ok, she can cruise in horses A certain long distance Drain Pero voy bajando, voy bajando Ahí Sistem, soup, and sip, and with Chef Camblet Curious, curious, and Austin, or State Passenger Car assisted On searching low Distance Distance Train And Take care Car Sleep Car Four Okay Example Un, 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 like Tays 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 ¿Cómo se dice el? T-C-P T-C-P, ajá A civil responsibility Is the Operative of State Okay Are responsible Uh-huh And Craft C Sensing T-A-R Are Responsable From For The State And Operative Of Various For Of T-A-C-R And Emergency Material Materie Emergency Materials Uh-huh Uh-huh Likewise Likewise Take Uh-huh Scrumple Scrumple Uh-huh Screw 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 Uh-huh Screw Complete With Put A Aeros Nautical Regulation Um Respirate Regulation Uh-huh Regulation And Respirate Activity Limit To Bay And Dice Como se dice Esta Ajá In the Psycho Physical Psycho Physical Psycho Physical Psycho Physical Condition To Operat Muy bien, ya está, ya está, ya está, ya está, muy bien. ¿Sabías que Nueva Luz tiene aerolíneas? ¿Tiene la carrera? ¿Tiene? Ah, sí, yo estaba viendo. Sí, qué bonita esa carrera, la universidad, qué bonito. Yo le doy inglés a ellos también. Oye, muy bien, excelente. Yeah, very good. Vamos a ver aquí. Yo voy a presentar la mía. Ok, vamos a presentar la traveling. Y ya este es tu último año, ya. ¿Estás para la universidad? Sí, teacher, ya. Gracias, señor, ¿verdad? Ajá. Señor, verá. Ok, Jan, you have a many tasks. Yeah, you do your presentation. Excellent for that. And thank you also for that, ok? We have here a vocabulary place and building. Do you make this one? ¿Hiciste esa que está acá? ¿Esa es la tarea, la segunda tarea? ¿Hiciste? Ok, define even though each of them. Defina cada una de ellas en inglés, por favor. Si la tienes allí, mejor todavía. Ya se las busco. Las tengo en el otro. ¿Cuál le defino, teacher? Todas, todas. Estamos trabajando, we are working. Ajá. Dice, bank, and place where you can keep or borrow money. Oh, very good, excellent. Ok, school. School, and place where children go to... No, please. Please, perdón, ajá. Place, place. Place. Where children go to learn things. To learn things, eso. Dice, par. Ajá. A learn art of grass of things. Eat and talk where people can walk and enjoy the assembly. Muy bien. Ajá. Church. Would be where Christian go to party, party, party. To pray, to pray. To pray. Party? ¿Tú vas a hacer party en la iglesia? Ajá. 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 Vamos a ver, airport. Estamos hablando de eso, de airport. Tell me. Uh-huh, tell me. Ajá. Gracias. ¿Por dónde íbamos? Airport. Yo estoy aquí, yo no me he ido. ¿Te fue la señal? Aparece. ¿Te fue la señal, ya? Sí, teacher. Por airport. Vamos por airport. Ajá. A ti se te fue a mí, ¿no? Porque yo estoy en... Estoy en el MIT. Todavía. Entonces, fue a mí, entonces. Fue a... Ajá, ¿por usted? Ajá. Por airport. 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 Ajá. A place... ¿Cómo fue? Place. Plus. Place. Ajá, place. A place where planet take off and land. Ok, very good. Bus station. The place where ambush start or a is journey. Ok, for a journey. When you say journey, journey is the word that they use as a transportation to when someone got to a place to another. ¿Verdad? Es como si yo voy a buscaba. De aquí, David a buscaba y de buscaba aquí a David. Eso se llama journey, ¿oí? Ajá. Ok. Repair shop. Profe, ese no lo encontré, mire. Repair shop. Ese... Ese... Donde tú llevas tu cara al mecánico. Donde tú llevas tu cara al mecánico. Tampoco hospital. Es así. Ok. Ok. A place where sick or injured may. Pale plant go to bay, trade, buit, doctor and nurse. A place where you fight to street when you're a wife or a homeman. Ok, very good. Núcian. Bully where you can look at it. Ok, bueno. And bully where you can look at it in for overhead common with art, history or science. Science, ok. Art gallery? And bully where, um, bully where work of art can be seen with the public. Ok. Police station? Eh, the office of the police. Mall? A place where, um, bully where you can look at it. Learn, corporate shopping, uh, other. Ok. Ok. The other one is library. Ok. 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 A place, uh-huh. A place, uh-huh. A place with a lot of wood. Take your camp, raid, um, and borrow. Ok. Ok. Uh-huh. Ok. The other one is gas station. Uh-huh. This, uh, uh. Gas station. Uh-huh. A place where you, uh, go to the house. can buy full for car. Buy, buy, can buy. Buy full car. Okay, very good. And movitator. A movit. A building where you go to watch movit. Okay, very good. And fire station. Okay, very good. Fire, fire, fire. Okay, supermarkets. Supermarkets. And like, and large, show, take, sell, food, drink, think, 14, oh man. Yeah. Okay, they say things to eat, food, okay? Many things. Okay, excellent. Excellent. Okay, you already done all of this. You do your presentation. Okay? Okay. We have here the first word of the vocabulary at the airport. We have airplane, fly, domestic international fly. We have checking a counter. Ese es de ahorita. ¿También? Sí. Ahorita vamos a trabajar la pronunciación, pero ya la semana es más suave, ¿verdad? Ajá. Hello, Dinora. Dinora, do you have your presentation? Dinora, she gone. Okay. Jan, we have airline. Do you can repeat? With me. Airline. Airline. Uh-huh. Flight. Flight. Domestic international flight. Domestic international flight. Okay. Check in a counter. Check in a counter. Very good. Boarding. Boarding. Boarding pass. Pass. Boarding pass. Passport. 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 Departure laundry. Departure laundry. Uh-huh. Gate. Gate. Uh-huh. Baggies reclame. Baggies reclame. Uh-huh. Cart. Cart. Custom. Custom. To take off. To take off. To take off. To take off. Take off. Take off. Take off. Okay. To land. To land. To land. Ah, we have landing. Uh-huh. Landing. London. Uh-huh. Pilot. 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 Uh-huh. Flight attendance. Flight attendant. Flight attendant. Delight. 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 Okay. We have guest. Guest. Uh-huh. To book room. The book room. Uh-huh. Booking reservation. Booking reservation. Tregulation. Ah-huh. Cancellation. Vacancy. Vacancy. Single room. Single room. Single room. Double room. Level room. Double room. Floor. Floor. Laundry. Laundry. C nhà. D card. Crime clock. Dobby. Lobby. Lobby. Whoever. From the decks. From the deck. From the deck's clear. From the deck's clear. Bellboy. Bellboy. An elevator. An elevator. Eso. Ok. Vamos con el proyecto. Este proyecto es el proyecto final. Ajá. Vamos a hablar de eso ya los minutos que nos quedan. Ahora bien. They said, well, you select a place to speak a boat as a final project. Tu proyecto final, ¿verdad? Ajá. Vendría siendo, vamos a ver aquí. Ya tengo esto dividido en airport, means transportation. A ver aquí una cuestión. Pero lo puedes hacer la otra semana. Si sales de eso. Ok. ¿Puedes escoger alguna provincia que te guste? Puede ser San Blas. Puede ser, no sé, Cocle, Herrera. David. Cualquiera de esos lugares turísticos. Y puedes hablar de ella. ¿Veo? Ajá. O sea, puedes escoger para las clases siguientes cualquiera de esas provincias y hablar de esa. Ajá, si quieres, un lugar turístico también. Puede ser también un hotel en especial. Hay uno muy bonito en Panamá que me gusta mucho, se llama The Rock Café. Este también es bueno. Puedes hablar de esa porque es bien, un ambiente bien juvenil y no es tan aburrido, ¿verdad? Ajá. Si quieres escoger esa o lo que tú quieras, ¿verdad? Ajá, perfecto. Esto, por eso tienes que presentarlo. You have to present it. Tienes que presentarlo. ¿Cómo hoy? En PowerPoint, ajá. Procese tu PowerPoint bien bonito y eso y tú presentas. Ajá. Lo tienes que hacer en la computadora. Si lo hacen en el teléfono también vale, ¿no? Ajá, sí, teacher. Ok, lo importante es presentarla para poder ayudarte con lo que son la biografía y eso, ¿ok? Ajá. Tienes que hacerle la página de presentación. Cuando tú haces un trabajo, tienes que hacer una hoja de presentación. Estás en sexto año y tienes que aprender. Ajá. Tienes que hacer la página de presentación en honor a tu escuela, ¿verdad? Que es esta. Tienes que ponerle de dónde viene el Instituto Nueva Luz y todo lo demás, ¿verdad? La persona que te atiende, mi persona, el grado en que tú estás, tu nombre y todo eso. Es importante, ¿verdad? En una hoja de presentación, ¿ok? La haces en PowerPoint. Ok. Estamos bien, estamos bien, Jan. Felicidades, ¿oyó? Sí, teacher. Teacher, entonces, ¿el proyecto final para cuándo sería? Lo puedes hacer la hoja semana. Ajá, ¿y enviarlo? Lo voy adelantando, ¿ah? No, las tareas son otra cosa. El proyecto final es otra cosa. Ajá. Ah, pero ya lo puedo hacer ya para tenerlo adelantado, pues. Claro, eso. Acuérdate que tú eres graduando. Ajá, ok. Los graduandos salen primero que todos los demás. Así que la otra semana puedes presentar el trabajo final. Ah, bueno. Pero es sencillo, es sencillo. Tú nada más investigas de un lugar que te guste turístico en Panamá. Y le haces la referencia y eso. Tú vas de presentación y hablas sobre eso. Eso es cortito. Eso no es nada que te va a llevar a... Y te va a pasar algo por eso. Ah, bueno. Sí. Con dos páginas... Dos PPM te pones la página de presentación y dos más y ya listo. Y la del contenido. Ajá, exacto. Y lo ilustra bien bonito y listo. ¿Qué más? Se le pone un video también. ¿Ah? Se le pone un video. Se lo cajo. Más bien la botas ahí. Ajá, bueno. A otro nivel. Voy a hacerlo bien para ganar un 5 en ese examen. Claro. Hasta más te ganas un 5 en apreciación también. Ajá. La compañera que se salió, no sé quién es, entonces va a estar perdida con las tareas. Bueno, aunque estoy grabando esto, sí que es. Grabando. Ajá. Ajá. Ah, bueno. Entonces así quedamos para la vaca semana, ¿oyó? Ok, tícher. Trate de tenerlo listo para presentarlo en la computadora o en el celular, ¿oyó? Ajá. Ok, se cuida mucho. Bye, bye. Igual, tícher. Bye. Bye. Ok, te quedo.